Tienes esto, ¿no? ¿Qué dices? Es todo Ikea. Lo que pasa es que... Presonerse un poco los muebles. Los pinto... ¿Les haría alguna cosa? Ay, perdona. No pasa nada. Es mi marido. Debió ser muy duro para ti, ¿no? ¿Qué pasó? Que no pasó nada. Perdona, no te conozco de nada y estoy aquí como gilipollas haciendo preguntas. Es que no pasó nada. Ese es el problema. Desapareció. De pronto, pum, no estaba. ¿Así sin más? Así sin más. Y ahí a casa y no estaba. Pero de algo habría. No sé, dejaría una nota o algo. La cena sobre la mesa. Con este mismo vino. La sartén en el fuego. Todo. Todo menos él. ¿Y encontraron el coche? Estaba aparcado afuera. ¿Y qué dijo la policía? ¿Qué iba a decir? Nada. Me acuerdo que se miraban entre ellos. Aguantándose la risa. Mientras me tomaban la declaración. Ya. En el pueblo cada uno tiene su teoría. Algunos dicen que él me engañaba con otra. Otros dicen que era yo quien le engañaba. Hace cinco años. Me siento aquí. Esperando que aparezca por la puerta. Lo siento. ¿Hacemos las llamadas? Dejémoslo para mañana. Uy, uy, uy. Están ahí fuera. ¿Quién? Remedios, la del supermercado y su hermana. Y Juan Carlos, el de la tienda de fotos. A mí no me importa que te vean, ¿eh? No, pero a mí sí. Es que las municipales son dentro de poco. Y claro, se me ven aquí saliendo de tu casa. ¿Y qué quieres? ¿Quedarte aquí a pasar la noche? No, no, hombre. Si será solo un rato no van a estar ahí toda la vida. No, ahora creo que te vayas. Pero, Elena, no me hagas esto. Vamos a leer por el jardín. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Saltando el muro? Voy a parecer más culpable. ¿Culpable de qué? De nada, mujer, pero ya me entiendes. Es que no, que no te entiendo. Mira, ya me voy yo. Y tú te vas cuando quieras y por donde quieras. ¿Pero qué es tu casa, Elena? Elena, ¿cómo te vas a...? ¿A dónde vas a ir ahora? Elena, ¿qué estás haciendo? Elena.